Que ya cuenta con dos o tres llegadas más o menos claras, lo que a la larga importa para que Argentina se sienta por lo menos inquieta respecto a aquello. Estos buenos momentos, hay que diferenciarnos ahí en el... Hay que concretarnos. ¿Cómo no? Ante los grandes, si le perdonan la vida, puede ser peligroso. Estrada, juega bien Chile, me gusta Chile. La viene esperando Matías. Estrada. No señor. Se viene por dentro, el de los zapatitos amarillos. Manon por fuera, acá está Medell. Pegado a la línea, está Carritos. Acá se viene Carmona, que tiene a cuesta dos mundiales. Medell, por dentro hay varios. Medell y al centro. Orellana, golazo. 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 Go. golazo. Go. Go. Golazo. respetuoso, todo lo hizo Carmona, tocaron con Medel, y de media vuelta, este pequeñito de patas de palillo, sí señor, Orellana, en 36 minutos me deja, con la garganta adulterada, para que lo griten en todo Chile, Chile 1, Argentina 0, ¿quién lo iba a decir? Anotó Orellana para la roja. Y que le han relatado el declaro, impresionante lo que hace Chile, ¿por qué? Por la inteligencia de los movimientos, y aquí me quiero detener, cómo se la hace en la Carmona, abierto por la derecha, después que distrajeron con un consejero muy abierto por el sector izquierdo. La pasada de Medel, desordena a todo el mundo, porque nadie lo marca, porque nadie lo sigue, pasa solo por el sector derecho, levanta la vista, no hace cualquier cosa, sienta hacia atrás, y quién se había posicionado, entendiendo que ya habían ocupado su lugar en el sector derecho, es Orellana, para darle volumen, para darle mayor presencia dentro del área, y define, como bien dice Claudio, como si estuviera en la florida. ¡Suscríbete al canal!